qué onda la gente youtube estamos acá en un nuevo vídeo vamos a reaccionar games por maría becerra sin ti por lo que vi es un tema en francés creo no sé si es todo en francés pero hay cositas de francés así que vamos a ver qué onda con el vídeo y el tema porque maría tiene un tema en francés que es este y uno en brasilero ahora versatilidad pura no entiendo nada pero está bueno si no me son acción si lo que sientes es amor no lo trates de explicar y si no fuera no sé qué sería ¿Cuánto la voz que tiene este logo? No entiendo nada, pero te has recopado ¿Y eso? No entiendo nada, pero te aceleras el corazón, te nublas la razón y siempre quieres más Y si no fuera por ti, no sé qué sería de mí Llevo con el somo biguizagas, somo biguizagas, somo biguizagas Y si no fuera por ti, no sé qué sería de mí Llevo con el somo biguizagas, somo biguizagas, somo biguizagas Repito, la versatilidad es María Becerra así increíble Sacar un tema en francés, o sea no, ya sé que no es todo en francés Pero cantar como que sea una parte en francés, está muy bueno Y tiene un tema en brasileño, digamos, libre Aparte que tiene altavoz y todo, así que Y Gims no lo conocí y me sorprendió bastante Así que, está bueno el tema, le voy a dar un 7, me gustó Siento que es un tema chill Chill, aunque se mueve ahí con un poco la batería O sea, lo que suena atrás Pero está más chill Y esto está bueno El video también está piola Y bueno, nada de eso gente Si les gustó la reacción, ponen un like, comenten, suscríbanse Y bueno, nada, María Becerra cantando en francés De locos, ya